Buenas tardes, noches a todos. Hoy vamos a hablar de un fotógrafo francés que se llama Félix Gaspar Tournachon, conocido como Nadar. Después de lo hablado hasta ahora y un poco haciendo un nexo de unión con lo visto en la pasada edición, y como ha salido a la luz lo del libro que ha comentado Oscar, que hemos estado viendo, y José Benito, el libro es este. Lo pondré aquí por si se ve. Es un libro de Peter Henry Emerson y la fotografía naturalística americana. Es un libro muy barato, difícil de encontrar aquí en España, que se puede conseguir por Internet en Amazon, a un precio casi ridículo. Lamentablemente, pues estas publicaciones no están algunas de ellas en castellano. Esto es una edición del Instituto de las Artes de Minneapolis, o sea, tienen un Instituto de las Artes que se ocupa de estas cosas, y podemos ver fotografías de este tipo, por ejemplo. Pues que parece casi un cuadro de Sorolla, como podéis contemplar. Es una foto de 1900, no es de Emerson, es otro fotógrafo, pero con una calidad ya en aquel entonces y sin la posibilidad de recurrir ni siquiera un fotómetro, probablemente. O tal vez él sí, pero Emerson, desde luego, pues lo hacía en base a sus propios experimentos y sus anotaciones de campo. Otros fotógrafos a lo largo de la historia han tenido otras técnicas. Brassai, que es otro fotógrafo del que hablaremos, por ejemplo, calculaba el tiempo de exposición en sus nocturnas en París, pues mientras se fumaba un cigarro. Entonces, pues hoy parece todo mucho más sencillo y, sin embargo, algunos, entre los que me cuento, pues quizás no hacemos fotos tan buenas. Bueno, Nadar, ahí veis la foto. Vamos a hablar de Nadar. Nadar es un pseudónimo que adapta o que adopta a los 18 años este fotógrafo francés del que vamos a hablar ahora especialista, sobre todo en retratos. Acuñó esta frase, entre otras, por ejemplo, también decía que pintaba con luz, decía de sí mismo que él pintaba con luz. Dice, el retrato que mejor hago es el de las personas que mejor conozco. Hasta la irrupción de Nadar, los anteriores retratistas o fotógrafos estaban en gran medida condicionados por los tiempos de exposición. El daguerrotipo obligaba a poses muy largas, que incluso, pues algunos habréis visto sillas con respaldos, con brazos, incluso en… Bueno, tú has utilizado recientemente una foto de unas bailarinas con un poste clavo de la arena. Pues, para conseguir la inmovilidad del sujeto, se sirvían de estas actimañas, por así decirlo. Nadar consigue ya, gracias a la cortación de los tiempos de exposición, mediante la aparición del colguión húmedo, expresiones en los retratos por primera vez en la historia probablemente mucho más naturales y unas miradas francamente extraordinarias. Está considerado probablemente el mejor fotógrafo francés del siglo XIX y uno de los mejores de la historia. Nace en 1820 en París, aunque su vida hasta los 18 años transcurre en provincias y a esta edad decide probar fortuna en París. Se va a vivir entre pensiones, en barrios donde se relaciona con la burguesía, también con lo más bohemio de la sociedad parisina de la época y se dedica a hacer caricaturas de dibujos. ¿Cómo llega la fotografía Nadar? Como veis, además era periodista. Este hombre fue una sorpresa, por lo menos ha sido un descubrimiento para mí en muchos aspectos. Véis que es incluso piloto de globo aerostático. Es uno de los primeros, si no el primero, que utilizó la iluminación artificial, tanto en retratos como en ambientes con condiciones de pobre o escasa iluminación, como veremos más adelante. Él se enfrenta a la realidad de hacer fotografías. Dime, para esto que vemos aquí. Este dibujo que vemos a la derecha es una caricatura de lo que él llama el Panteón Nadar. Es un dibujo de unos 250 personajes ilustres de la época. Se sirve de la cámara para retratarlos y como un método auxiliar, digamos, es una herramienta para desarrollar su faceta como dibujante, que es como él se ganaba la vida en estos primeros instantes. Su estudio, cuando abre su estudio, listan el boulevard de Escapuchins y en la fachada, bueno, se ha pasado sola, en la fachada instala, además, un rótulo con letras rojas donde pone Nadar, que además por la noche, pues, se iluminaba con gas. Según cuentan, llegó a tener entre su plantilla en torno a 50 ayudantes y hizo, pues, en muy pocos años en los que se dedicó alrededor de 40.000 fotografías instantáneas, a un ritmo verdaderamente frenético. Trabajaba sin descanso. Era un hombre, además, muy dado a las relaciones sociales, con don de gentes y con gran talento, obviamente, para conseguir ese grado de complicidad que, si alguno de vosotros se dedica al retrato, sabéis que facilita mucho las cosas en la consecución de objetivos mucho más naturales. Bueno, es el primer fotógrafo aéreo también de la historia. Se embarca en una aventura con los globos aerostáticos. Llegó incluso a ser amigo de Julio Verne, hasta el punto que en la novela de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, hay un personaje que se llama Michel Ardán, que parece que está inspirado precisamente en Nadar. No solo eso, sino que la novela Cinco Semanas en Globo, que alguno conoceréis, pues, también parece que, en cierta medida, está inspirada en Nadar. Fotografío, además, a grandes personajes de la época, como veis ahí, Mané, Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Paster y a una actriz muy famosa de la época que se llamaba Sarah Benhardt. Bueno, vamos a ver algunas de esas fotografías, precisamente. Si recurrís a comprar algún libro de historia de la fotografía, cosa que recomiendo, hay algunos que son francamente económicos. Yo sugiero, pues, la editorial Taschen, por ejemplo, que tiene libros realmente baratos en formato A4 con una aceptable calidad de impresión y siempre, siempre aparece alguna foto de Nadar. Y, en mi caso, yo conocí a este fotógrafo precisamente por uno de esos retratos de la actriz que os he citado hace un momento. Este es un autorretrato. Al principio de la sesión hemos visto otro. Él decía, fotografiar es pintar con luz. Este es un retrato de Pierrot, con una cámara en la que parece que se produce una… ¿Quién es el fotógrafo aquí y quién es el fotografiador? El personaje que vemos ahí, que parece que a su vez está fotografiando al propio fotógrafo. Es una complejidad o una complicidad, mejor dicho, entre ambos. Además, vemos la pose sujetando por uno a la placa y, por otro lado, señalando el objetivo. Es decir, una pose probablemente estudiada, ¿no? Esta foto, además, es portada, si no me equivoco, de un libro que se llama Historia General de la Fotografía, de Meri-Lup Souye, libro que recomiendo también encarecidamente. Eugène de la Croix, de 1856. Este retorno para mí es excelente, no solo por… Incluso una foto que tiene esta antigüedad, que se conserve con esta calidad, pero se observa ya una nitidez, tanto en la calidad de la lente, que ha sabido reflejar con ese nivel de detalle, las arrugas, el rostro… Pero no solo eso, es decir, los gestos, fijaos qué expresión en el rostro, qué pose de seguridad, de confianza, casi hasta de soberbia, la expresión de la mirada, es un retrato extraordinario. Hasta, probablemente, la aparición de Nadar nadie había conseguido retratos de estas características. ¿Este es de la Croix o yo diré? ¿Este? No. Es de la Croix. Este es de la Croix. Este es de la Croix. Sí, sí. Bueno, hay una fotografía, que además lo comentábamos comiendo, que no me he atrevido a incluir, pues porque lo que yo pretendo aquí, por lo menos la elección, como ha sido a título personal, no es fomentar el morbo ni nada parecido, pero hizo las primeras fotografías de desnudos y fotografías incluso eróticas, hasta tal punto que tiene una fotografía de una hermafroita, pues que está en una postura muy provocativa, con su mano cerca de la entrepierna de la modelo. Es decir, es sorprendente. Fijaos que yo no me he atrevido a ponerla, la podéis encontrar en internet con facilidad. ¿Qué ocurriría en la época? La controversia que se sustitó cuando se conoció, esa fotografía fue extraordinaria. Si buscáis nadar o ponéis Gaspar Félix Turnachón y hermafrodita, el que tenga curiosidad por verla, la puede encontrar. No va a ser difícil. Paul Chebanar, otra fotografía del mismo año, de 1856. Quizás el nivel de definición, la nitidez, el detalle es menor, pero fijaos además cómo fotografía a los sujetos. Se inspira en la pintura clásica, tanto en las poses, como en los gestos, como en la adopción, incluso de los escenarios. Más simple no puede ser. Sujeto contra un fondo absolutamente liso, sin nada que adorne el retrato, de tal manera que lo que él pretende transmitir es la esencia del personaje que retrata, en una clara conexión íntima. Y bueno, la expresión y la pose de este sujeto, por lo menos, a mí me parece extraordinaria. Máxime cuando, pues a lo mejor hacía una, dos o tres exposiciones. De la actriz que me he reservado la foto para el final, que os he citado antes, de Sara Bernhardt, hizo tres fotografías, por lo menos, según he podido conocer, y algunas de ellas son de las más famosas de este fotógrafo que estamos viendo esta noche. Ya como Rossini, un compositor italiano que todos conocéis, como vemos además todos los personajes, yo creo que en gran medida reflejan probablemente su carácter, su personalidad. Es decir, él ha conseguido llegar, pues lo que hacen otros fotógrafos de moda o de retratos famosos de la historia, como puede ser Avedon, como ha podido ser Helmut Newton, etcétera. Aquí vemos también, pues, un retrato absolutamente diferente y basado en los mismos cánones que los anteriores, ¿no? Euglien Pelletán, este era un escritor y periodista, novelista de la época también, que a mí me recuerda mucho a un anuncio de Colonia donde sale un personaje con un rostro muy parecido, así de perfil. Charles Bauderer, poeta, novelista, escritor. Este quizás es uno de los retratos más enigmáticos, autor de una novela o una serie de poesías que se llama Las flores del mal, que yo leí de adolescente. Y, bueno, la expresión de la mirada de este hombre es extraordinaria. Además, vemos, hablando del enfoque o de la nitidez, como los ojos están perfectamente a foco y, sin embargo, el resto de la escena, pues, se nota a cierta hora de ese enfoque, pues, en las ropas, tanto en el primer plano como en el hombro que está situado a la derecha de la imagen, que vemos que está menos enfocado que el resto. Incluso en el pelo se ven ciertas partes que están fuera de foco y otras más enfocadas. La oreja, el lóbulo de la oreja. George Sand, novelista y que fue, pues, creo que la mujer de Fédith de Chopin, que, si vais a la cartuja de Valdemosa en Palma York, que incluso podréis ver, pues, el piano de Chopin y algunas escenas o recuerdos de su etapa en Valdemosa. Víctor Hugo, novelista. Además, esta foto veremos ahora otra a continuación. Aquí vemos dos retratos también en los últimos instantes de la vida del novelista y una fotografía en el lecho de muerte post-mortem. En la siguiente la vamos a ver un poquito mejor. Esto es de 1885 y, bueno, tanto la pose como el tratamiento de la luz es exquisito, ¿no? La esposa de Nadar. Esto, yo me inclino a pensar que es su esposa, aunque hay quien dice que es su madre. Hay dos versiones que circulan. No lo sé, verdaderamente, si alguno, pues, puede resolver esa incógnita, pues, encantado despejamos la duda, ¿no? Es de 1890 y es otro retrato también fabuloso. Fijaos, blanco sobre negro, con la mano apoyada en sus labios, una mirada también muy enigmática. Espero que fuera su madre. Yo espero que fuera su madre, por el bien de Nadar, ¿no? No nos puede oír la pobreza. Bueno, Luis Paster, este es uno, probablemente, de los que más me gustan a mí. En cierta, en cierta, bueno, todos podemos discutir sobre lo que es un retrato, plano americano, plano corto, primerísimo plano. Incluso, pues, hay quien considera que hasta una foto de una mano es un retrato también porque revela partes de la esencia de la personalidad de la persona. Y seguramente no nos pondríamos de acuerdo sobre eso. Pero, desde luego, en lo que muchos estaremos de acuerdo en que lo principal de un retrato son los ojos, la expresión, la mirada. Por lo menos a mí es lo que, cuando nos presentan a alguien, todos lo primero que hacemos es, seguramente, seguramente, pues, mirar los ojos de nuestro interlocutor o cuando estamos hablando. Y cuando vemos una foto, también. Este tub ligero quemado que yo observo en la frente, en esta, quizás aquí no se aprecia, en esta imagen que yo he conseguido, la exposición es perfecta, clavada, y nuevamente vemos que, sin adornos, no necesita, para transmitir intensidad, profundidad, para llenarnos de sentimientos y emociones, prácticamente nada. Los ojos de Pasteur, en este caso, la mirada de un científico brillante, que, verdaderamente, han sido captados de una manera magistral, ¿no?, para mí. Y, como digo a mí, personalmente, este quizás sea el que más me gusta. Tengo unos diez minutos. ¿Diez minutos? Bueno, pues vamos a... Catacumbas y cloacas de París. Él fotografía también escenarios un poquito diferentes y se sirve para ello de la luz artificial. Yo no he tenido la ocasión de acudir a las catacumbas de París, pero sí que, pues un buen amigo, Carlos Balsalobre, que igual nos está viendo, ha hecho una serie de fotografías aquí. Las catacumbas de París, pues creo que tienen del orden de varios millones, no me atrevo a decir la cifra, de huesos que han sido traslados durante años, pues antes de 1800, de otros cementerios parisinos hasta aquí. Y, verdaderamente, pues hay, si tenéis ocasión tanto de ir como de dar fotos, el escenario es proclive o facilita, pues la libre creatividad y es muy propenso a obtener grandes fotos siempre y cuando uno sea capaz también de digerirlas. Es cierto que en estos ambientes probablemente todo el mundo no pueda estar, pero, como veis, es un verdadero espectáculo. Y vemos, además, pues que esto está en plena oscuridad. Hoy seguramente está iluminado, pero tener en cuenta que la iluminación artificial en las ciudades en aquella época, en la que estamos hablando, pues si Edison inventó la bombilla en los Estados Unidos, las primeras ciudades iluminadas, pues seguramente serían en el siglo XIX, mediados finales, en París, que está ya la vanguardia europea, probablemente también, pero no creo yo que en estos ambientes hubiera iluminación artificial. Si no, se sirvía de lámparas eléctricas, utilizó la electricidad también por primera vez. Y estas son las cloacas parisinas. Bueno, las fotos son difíciles, aquí dificultades de enfoque, composición, no podemos pedir mucho, pero desde luego como documento, al menos como documento y como puesta en valor o manifiesto de su capacidad para innovar, para aportar, para crear, queda fuera de toda duda. La mano del banquero. Bueno, desde luego, en esta ocasión no he insertado enlaces. En Peter Henry Emerson sí que puse algunos enlaces donde podíais buscar más información. Si alguno tiene alguna curiosidad o sugerencia o duda, pues podemos verlo aquí o después, o a través del foro de Unidos por la Fotografía, que está ciertamente activo, y, bueno, pues podemos aportar más información. Esta foto la he conseguido del Museo d'Orsay, en París, y yo he conseguido el negativo. De cualquier imagen que hagáis vosotros podéis conseguir el positivo o la inversa. Simplemente si la abrís en Photoshop, por ejemplo, con Control y invertimos y obtenemos el positivo o el negativo. Es un experimento también de narrar. Es la única foto de este tipo que yo he podido ver y que parece ser que hizo. Pero, como vemos, no se dedicó solo a la fotografía de retrato, sino que trató de explorar otros campos. Como hemos visto, fotografía con iluminación artificial en las catacumbas de París, retrato. Y esto que es algo más, pues un estudio que quizás, o un boceto que podría servir para los pintores de la época, con la única presencia de una tela sobre la que se sitúa la mano abierta, donde podemos ver con nitidez las expresiones de las líneas. Y podemos, bueno, pues hasta... parece un estudio quiromántico incluso, ¿no? Si se dice así, no sé. Si hay alguno que sepa leer las líneas de la mano en la sala, pues, gustosamente. ¡Gracias!